para realizar esta ventana navideña rústica vamos a hacer lo siguiente para realizar esta ventana navideña rústica yo les voy a hacer la muestra el tamaño de caja es la que ustedes puedan tener en casa no les voy a dar una medida exacta la que tengan ahora yo voy a hacerlo en una base de caja de zapatillas que tiene 20 centímetros por 31 centímetros es lo que tiene esta base el marco en la muestra que les voy a explicar más adelante tiene un ancho de 6 centímetros no por lo mismo que la caja es mucho más grande pero en este caso ya que es una base mucho más pequeña le voy a dar un marco de unos 2 centímetros y medio para cada lado pedimos os voy a explicar cómo tenemos acá nuestra base marcamos 2 centímetros y medio que se va a hacer todo el marco de nuestra ventana tenemos que marcar todo al centro también y marcamos y marcamos y marcamos cada 2 centímetros y medio aquí ya tengo delimitado el marco de nuestra ventana ahora lo que vamos a hacer es las divisiones de cuántas lunas no hay en este caso ventanitas va a tener que queremos que en cuántas divisiones tenga esta ventana lo que vamos a hacer es siguiente ya tenemos delimitado todo nuestro marco ahora vamos a medir el interior tenemos 26 centímetros y medio marcamos nuestro centro marcamos nuestro centro 13 7 vamos a marcar aquí vamos a marcar aquí marcamos luego marcamos nuestro centro tiene 15 7 centímetros y medio estas son unas medidas referenciales porque me estoy guiando del el tamaño el tamaño de la caja que es el del lado de la caja que he seleccionado que es una caja de zapatillas marcamos nuestro centro tenemos que hacer una cruz aquí ya tenemos delimitado nuestro marco que son dos centímetros y medio hemos marcado una cruz marcando nuestro centro tanto del lado de los laterales y acá tenemos que hacer el ancho de nuestras rejas y lo que yo le estoy dando desde el centro vamos a darle un centímetro para cada lado o sea cada las rejas nuestras varas van a tener dos centímetros hacemos lo siguiente tenemos nuestra cruz con nuestra regla marcamos llegamos a un centímetro marcamos los lados dos yo les recomiendo un centímetro porque es mucho más fácil para medir en el caso que ustedes quieran marcar 7 milímetros 8 milímetros es mucho más práctico y más rápido ahora sí por donde marcaron ahora sí como ven ya tenemos nuestra marcada nuestra ventana ya tenemos nuestras divisiones que en este caso son cuatro la cruz hemos dado el ancho de un centímetro para cada lado o sea cada varilla va a tener dos centímetros ahora vamos a cortar el interior se ayudan de una regla metálica o de un cúter o un exacto giramos un poco voy a girar la la base de corte y vamos a retirar cada rectángulo apoyan bien la regla colocan acá como ya les expliqué sus dedos los dos dedos presionan introducen el cúter corto hasta el inicio donde ustedes marcaron el centímetro nuevamente vuelven a hacerlo y como ven ya tenemos tenemos nuestra primera luna y así sucesivamente ustedes hacen las otras tres estamos la cuarta luna retiramos y ya tenemos nuestra ventana la base de nuestra ventana lista el paso siguiente es vamos a forrar con papel madera como ya les dije normalmente las cajas de tienen impresiones entonces para evitar que se estén notando forramos con papel madera hay dos opciones para poder forrar este tipo de material tenemos aquí papel kraft madera son tiras delgadas o si no un poco más ancha o también podemos guiarnos del ancho de nuestro marco como del interior podemos aplicar una de ellas es vestirlo de esta forma pegarlo por ambos lados pegarlo de esta forma o las otra forma es seleccionan sus tiras delgadas tienen que cortar varias empiezan por una esquina y empiezan a envolver tanto el marco como las varas al interior de nuestra ventana así le pueden dar de dos a tres pasadas de papel kraft luego que ustedes hayan este forrado toda la ventana yo le coloque unos detalles con su guilla en las uniones esto también es un detalle opcional en cuanto a la muestra que se lo voy a mostrar más adelante yo aparte de forrarlo con papel kraft madera lo forré con chute o arpillera que es una tela muy rústica porque esa ventana es mucho más grande pero en este caso he obviado ese paso ya que esa ventana es mucho más pequeña y cuando hice la prueba se veía muy tosco pero es opcional ustedes lo pueden forrar con chute o con papel kraft pero si yo si se les recomiendo que antes de no forren la base en caso de que ustedes seleccionen una caja mucho más grande y quieran forrar con chute en el cartón directamente no peguen el chute porque se trasluce porque solamente el chute solamente le pueden dar una sola pasada no le van a dar dos o tres como el papel kraft es solamente una pasada y se trasluce las impresiones entonces yo les recomiendo que antes de hacer el paso del chute forren una pasada de papel kraft sobre su base y luego el chute en este caso yo he obviado el chute y le he dado dos pasadas de papel kraft a la ventana y como detalle le he puesto la soguilla en las uniones lo que vamos a hacer es lo siguiente tengo detalles navideños esferas copo de nieve y tengo aquí que he reciclado en las ramas de un árbol navideño ya que en una mudanza el árbol llegó incompleto y lo que hice fue seleccionar y cortar las ramitas de cada árbol ustedes también pueden hacer eso o también pueden comprar estas guirnaldas verdes que también las venden pero yo opté por cortar las ramas de mi árbol lo que vamos a hacer es lo siguiente tenemos aquí vamos a observar esto tengo aquí las esferas he colocado hilo dorado en las esferas esto se va a o sea es una medida referencial porque va a depender de la altura de mi ventana luego yo las voy a recortar tengo que armar hacer una composición yo les digo yo tengo vamos a primero armar una de ellas tengo hilo dorado una esta es la esfera este es el hilo lo doblan a la mitad cada esfera tiene su ganchito lo pasan lo pasan pasa se forma como un ojal dentro de este ojal ustedes introducen el hilo amarran bien suje presiona luego le hacen un nudo para asegurar mejor eso es esta opción de amarre de la esfera es para que se mantenga recta la esfera ustedes pues aquí la amarran luego esto se va a cortar porque realmente es mucho más largo este hilo que estoy empleando acá para colocar las esferas luego ya que tenemos acá la ventana vamos a hacer la composición primero lo voy a hacer hacia donde yo estoy ubicada eso yo les recomiendo que hagan eso primero armen ubiquen bien sus piezas donde quieren que estén para que luzcan y sobre eso ustedes van recién pegando las piezas armen primero su composición aquí tengo todas las ramas las voy ubicando todo el largo luego estas ceñitas las voy a colocar en un extremo y sobre esto es lo que yo voy a empezar a pegar mis piezas primero como vieron ubique primero los colgantes vamos ya que hemos ubicado las esferas ya que sabemos que esa es la distancia anudamos y recortamos el excedente no se preocupen en este paso que se vea como están viendo la cinta ya que va a ser tapada por las ramas esperamos que haga efecto del pegamento ya está hay que esperar unos minutos un par de minutos para que haga efecto del pegamento ahora ubicamos colocamos nuestras ramas lo bueno que estas ramas como son alambradas les podemos dar diferentes formas primero las ubicamos para que en ese orden vamos echando el pegamento el pegamento así es ahora sí a pegar pegamos la última rama rama y ya tenemos nuestro marco de la ventana con estas ramas vamos viendo así va quedando yo he colocado acá un hilo al centro para colgarlo si no ustedes pueden amarrar acá de extremo y hacia el centro también el hilo lo pueden ubicar ahora como detalle final tengo estas piñitas que las voy a ubicar acá en la esquina pegamento esperamos para completar nuestra ventana navideña ubicamos el centro un poco de presión listo así que ya tenemos nuestra ventana rústica navideña con cartón reciclado y nuestras esferas también recicladas agradecemos su preferencia denle me gusta a todos nuestros videos suscríbanse al canal compartanlos y los esperamos con más ideas y novedades muchas gracias